qué onda gente de youtube en qué se anda santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de santos bienvenidos al capítulo número 8 de lo que va a blue lock hasta el momento así es bueno quedamos acá en un capítulo bastante interesante porque al parecer se viene lo que es el capítulo o el partido final de toda esta competición será en este episodio no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que ahora el colorado este o el de pelo anaranjado ahora corre bastante rápido porque ya le perdió el miedo a la lesión eso es un puntazo bastante válido y bueno nos quedamos con 10 jugadores porque uno se lo pasó al otro bando no hay que ver cómo van a hacer para que este tipo esté en metido en el partido y que no lo hagan a un lado no porque obviamente no van a confiar en él así que es como tener uno menos chabón está bastante complicado encima se van a enfrentar con el que nunca perdió hasta ahora en el grupo y encima con uno menos la van a tener bastante complejo así que bueno vamos a ver qué vuelta de tuerca le van a dar ahora a este partido si es que empieza en este capítulo así que bueno gente sin más que decir voy a poner en play a este capítulo el noveno partido acabó empatado tras el gol de nico como resultado el equipo z está en tercero además en el edificio 5 sólo queda nuestro último partido si empatamos no pasaremos por la diferencia de goles así que para sobrevivir debemos ganar eso es todo oye un está escuchando lo mato nadie va a querer hacer un es un milagro que el equipo ya sacara un empate a todo esto nico no era de los que buscaban la portería es correcto creo que lo habrá inspirado cierta persona a algunos la derrota los hace más fuertes en fin pasemos a los jugadores clave de nuestro bien el equipo de corta este trío ha marcado 18 goles en tres partidos todo gracias a su increíble y poderosa habilidad en ataque sante su suruki 5 goles reo mikage 6 goles sante su máximo goleador seishiro nagi si no evitamos que marque no podremos ganar no puede ganar si no se esfuerza debe ser un fastidio ser un mal jugador seishiro nagi no me lo soporto pienso ganar bien 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 y así nos dan lo que es el opening genial genial ya me encanta porque este partido ya empieza con pica desde los principios no desde el vestido de los actuarios se diría no ya hay hay un enfrentamiento así que este partido van a salir a matarse no es más lo que dijo ahí al rubio que en realidad es peli blanco no el albino me hace acordar muchísimo a nier de death note no es tan odiado personaje para muchos por ser el reemplazante de nada más y nada menos no a mí no me caía tan mal pero bueno acá parece que es bastante más en áspero no el nier versión futbolista así que vamos a ver para dónde van a encarar ahora el juego y dijo el que no pueden jugar sin esforzar o una cosa así así que me parece que acá lo van a dar todo y ahora ya no hay margen de error tienen que ganar sí o sí si empatan y no pasan por la diferencia de goles que quizás sea lo que pase no el tipo acá metan goles en brota y alguno más y entonces sean los que van a pasar a la siguiente ronda no acá va a haber una limpia de personajes tremenda puede llegar a ser o quizás todo el equipo completo pase a la siguiente ronda digo que quizás haya una limpia bastante impresionante porque hay muchos que todavía no le dieron protagonismo y ya vamos en el último partido no así como el rubio mala onda que quiero verlo desde hace rato pero no le están dando lo que es ese ese espacio así que quizás sea uno de los que se vaya a limpiar oye nagui el día de hoy te fuiste en pleno entrenamiento así es ya estaba muy fastidiado sabes una cosa si te saltas los entrenamientos el ácido láctico de tus rodillas se convertirá en glucosamina espera eso lo dije bien eso parece si tonto eres santetzo nadie no es de los que necesitan entrenar siempre lo consientes en todo por supuesto porque él es mi gran tesoro es propiedad de él ahora que onda mi vida era que son pareja completo aburrimiento escucha tú naciste para poder superarme todo en este mundo existe solamente para ti cariño no digas eso oye río quieres algo estoy harto qué aburrimiento o sea él está aburrido de todo todo lo que quisiera bueno el otro también es bastante aburrido estoy muy orgullosa de pero no había nada que realmente quisiera si podías conseguirlo fácilmente no valía la pena hasta que llegó el albino un tesoro que fue exclusivamente mío bien ahí está el fuchibó eso es eso es lo que quiero la copa del mundo si todos queríamos eso por qué dijiste que podía tener todo lo que quisiera tú eres mi sucesor de todos los niños que juegan sólo unos pocos llegan a profesionales no vas a poder hacerlo al empezar tan tarde y este quién es o sea qué es lo que hace este reo te lo estoy diciendo por tu propio bien nada de lo que me había dado esta gente era lo que yo quería haré que esta escuela gana el campeonato nacional así le cerraré la boca y luego ganaré el mundial pero es una escuela muy prestigiosa el equipo de fútbol es mal tendría que ser al revés no al ser muy prestigiosa dan beca los que mejores juegan perdona eso en la vida real le hubiera pegado un patanón al celular que lo vas a buscar a la concha la hora es el hijo de ese millonario me das dinero yo no quiero jugar fútbol nunca he practicado deportes quiero que sanear toda la vida o este es un copia de shikamaru pero el dinero dinero no conmigo si te esfuerzas serás profesional y tengo que esforzarme el fútbol parece un fastidio odio tener que esforzarme no quiero trabajar solo unos pocos llegan a este es todos en la vida no quiero laburar quiero vista de arriba no no es así no es así yo quiero para mí me caes bien no tienes por qué cambiar mi vida era un aburrimiento total juguemos al fútbol hasta que encontré el fútbol y así bien y como como hizo para que le agarre el bichito del fútbol esa cara es de podemos ganar esa es de dame de comer es lo de cómo estará mi abuela es la de si las gotas de lluvia fueran de chocolate es imposible el juego de quién es la cara de los buenimos es muy complicado los culpidenses están haciendo tienen que comprar ah claro quieren usar la estrategia de esta cara no entra en el juego bueno ya por qué no hacemos una reunión estratégica esperen él está escuchando a todos no lo vas a volver a decir a otros verdad contesta empecemos dándole un golpe cada uno bien dicho rey me prendo chabón pero lo va a seguir haciendo aunque le peguen y demás hay que ver hay que ver si lo superan en tabla es no hacer nada suéltame yo lo mato que te pasa no lo hagas pero hay un detalle si yo marco tres goles en el partido el máximo goleador seré yo con cuatro goles aún así estás seguro de que no vas a jugar ah piensas meter un hat-trick contra el equipo jugando con 10 lo voy a hacer te voy a aplastar limpiamente entonces hazlo si puedes bien 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 al fútbol no se puede jugar solo lo sé mejor que nadie qué quieres decir cállate me esfuerzo para hacer realidad mi sueño de poder ganar el mundial de fútbol no puedo seguir el ritmo jugando siendo honesto eres muy asfixiante tu sueño de ganar la copa nacional que te convoquen para la selección solo tú te lo tomas en serio bueno todos van por el mismo objetivo ganar la copa del mundo no quiero volver a perder por mis compañeros cállate ningún traidor llegará a ganar el mundial y lo que quieras muy pronto no tendré que verlos más hay que ver hay que ver yo quiero que alguien lo va a rebasar de la tabla y ahí tendremos lo que es el final de este personaje en el máximo goleador creo que era el que menos amarillas tuviera y si empatan hasta en eso pasará el mejor clasificado en blue lock hola cuánto tiempo soy chimpachiego si su equipo pierde y empatan en goles y también en juego limpio sobrevivirá el jugador mejor clasificado no lo ven yo estoy por encima pero por qué como no era que en esta primera selección solo se evalúan los goles y lo que hizo no va contra las reglas como no va contra las reglas como delantero eres lo peor de lo peor sin embargo todos son una mierda creen que han superado una situación de vida o muerte pero solo ha sido por suerte esa jugada no tuvo valor alguno el mejor delantero del mundo debe poder reproducir sus goles cuanto más espectacular sea el gol más impresionará la gente pero miles de jugadores pueden meter esos goles por casualidad y se preguntarán por qué no pueden reproducirlos porque esos goles son producto de la suerte bien 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 yo pensé que el que había subido es imposible de reproducir lo que ustedes necesitan ahora es la fórmula para crear ocasiones de gol analicen cómo, cuándo y en qué casos les ha sido de utilidad su arma a qué distancia estaba de la portería cuántas defensas había dónde recibieron el paso qué sintieron en ese momento asimilen cada detalle y reproduzcanlo el posicionamiento, el toque, el control tiene mucha lógica lo que dicen piensen en una fórmula que los haga brillar más que nadie los delanteros de talla mundial tienen sus fórmulas para marcar goles ustedes viven a base de coincidencias eso no les va a servir de mucho deben comprender que sólo evolucionarán si pueden reproducir los goles en un partido pueden pasar muchas irregularidades alguien que puede demostrar su fórmula en un campo de batalla puede convertirse en el mejor delantero del mundo al marcar un gol tras otro no detengan de la casualidad deben ganar con conciencia bien, me parece que esto va a hacer que metan goles y al chabón lo destronen de la tabla de posición no puedo hacer nada en el partido me parece que acá es la victoria aplastante del equipo Z reproducir los goles es decir, tenemos que poder usar nuestras armas cuando sea y con seguridad no puede ser casualidad y no empezará el partido mi arma es la conciencia espacial pero no pude hacer nada solo no siento que vayamos a poder ganar a este ritmo no ganaremos si no evolucionamos qué quieres de cerebrado qué estás haciendo aquí viene a ver técnicas bien, mitad de capítulo chabón al parecer no tendremos el partido final en este episodio o quizás tendremos lo que es el inicio solamente ¿cómo puedo llegar a ser como tú? le voló la cara chabón puse el cerebro, incompetente oye, espera tú puedes marcar goles por ti mismo eres el mejor jugador que he visto no quiero que se acabe aquí quiero ganar quiero poder hacerlo por mi cuenta hacerlo solo oye, descerebrado voy a tomar ese ego de mierda repleto de sueños y lo voy a aplastar ahora mismo ¿un uno contra uno? no soy rival para él veré sus pies y empaló y se lo robaré cuando pueda y cuando se lance caí le hizo una bicicleta súper rápida a chabón ¿como? ¿la puso en el ángulo? ¿a más de 20 metros? ¿cuánta precisión? adiós, incompetente oye, espera otra vez por favor anda, vamos esto no ha acabado ¿con quién crees que estás hablando, idiota? ya lo veremos mañana que le diga yo soy el rey esta vez no me ganará el rey pegaré a él para que no tire maldición pero casi puedo una finta usa los amades también ahí está, algo más que decir apuntó al mismo lugar esto se terminó incompetente un instante es lo que le basta para marcar gol desde donde sea así que este soy el paro la fórmula para marcar un gol no, espera si paro tiene una fórmula para marcar entonces claro, la volvió a hacer dos veces la hizo ya si siempre le funciona ven por mi rey ya conozco tus trucos deja de ladrar, maldito plebeyo ya se enloqueció ya le agarró el blue lock en la sangre si mi teoría es la correcta no tirará desde esta posición un poco a la izquierda del centro unos 40 o 45 grados a 23 metros desde un disparo a gran velocidad del ángulo derecho esa es la distancia infalible de Baro no, chabón que no le cuente sus secretos o sea, que sabe Baro hace muchos goles porque hay una zona donde la posibilidad de que marque sube exponencialmente esto me hace acordar mucho a no puede llegar tan fácilmente así que lo hace posible con su explosividad es por eso que necesita ese gran físico Baro reproduce sus goles al hacer lo que sea para llegar a esa zona es la clave de su fórmula o sea que si lo alejas de ese lugar si lo mantengo alejado de esa zona lo detendré no te hagas ideas raras, incompetente ni alcancen realidades de 27 metros no bueno, le dijo es un monstruo es un mon... lo sabía es increíble muchas gracias Baro por lo que me enseñaste no te he enseñado nada solo... digamos que te he hecho ver que estoy en el campo eso bastará para que se hunda un descerebrado como tú es increíble bien, el hijo de Chache es fundamental como que su distancia es de 27 metros así que... sabe más o menos en el... en el rango donde se maneja y demás o sea que si lo tiene bien cuidado a eso quedan 20 horas para el partido final 20 horas ya sé cómo funciona la fórmula de Baro pero... no puedo copiar su arma mi arma es la conciencia espacial pero no es algo que por sí solo me ayude a marcar debo encontrar la respuesta en el partido la cuestión es que es el último partido no tengo miedo mañana se decidirá Nodo mi carrera puede acabarse ya si perdemos lo que le puede jugar a favor a ellos es que los otros ganaron dos así que van a estar súper confiados así que... mañana tendremos nuestra respuesta y Kakuri no puedo dormir del miedo si no me hago futbolista tendré que heredar el templo Blue Lock es mi última oportunidad no sabía que la posibilidad de perder tu sueño podría dar tanto miedo ya veo estoy temblando por el miedo no es así tienes razón peleamos porque tenemos miedo el miedo nos hace ser fuertes y Sagi vamos a ganar todavía no hemos perdido bien, bien se me hace que... como digo, los otros van a jugar demasiado tranquilos además los otros si pierden no es que están en peligro de quedar afuera tampoco un poco un poco el nivel del otro equipo es exagerado así que el resto nos pondremos a defender sus ataques como podamos además intentaremos marcar con un contraataque uy, ya está terminando está oficiando The Ending este momento, Chao o sea que el capítulo del partido será el siguiente no hay nada en el partido no interfieras ni intentes ayudar si tocas el balón te mato no me lo repitas no quiero lesionarme para perderme la segunda selección el otro equipo ya está clasificado se relajarán si aprovechamos eso, ganaremos si se puede es ahora o nunca al otro le da igual, ya están clasificados, chabón uy, la salida de los vestuarios, chabón vamos si no ganamos se acabó mi carrera como futbolista depende de este último partido oye Isabel, si perdemos este partido no podremos vernos más o jugar juntos Bachira sería una lástima así que voy a darlo todo vamos, sí ganemos chuuu el SGI bien, empecemos vamos a ganar este partido que inicie y así arranca nomás, chabón bien, 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 bien el equipo B el que comienza todos sus ataques es el pero no puedo pararlo uno contra uno dejarlo unir se traducirá en goles para el equipo B así que no pasará del centro del campo Bachira y yo nos pegaremos a él quien si no puede seguir adelante el que aparece para recibir el balón es este zurdo tan rápido ese que encontró suele marcar a media distancia un poco tirado a la derecha de la portería pero en ese camino no cortan dos defensas y entonces es en ese momento donde aparece el super mágico de ese equipo si que podemos cortarlo muy bien, toma el balón y seguí excelente bien, bien, bien por lo menos empezó bastante bien lo que es el plan defensivo al ataque sin alterar nuestro como le hizo el ole ahí y un ataque rápido va un pase largo todo tuyo gaganario pero no me llega seguro que si con el pie no, me lanzaré mi palomita chabón uuuh ay, chabón cerca, 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 cerca otra vez mira, la primera llegada, eh se van a... vaya, que bien que entretenido uuuh, no oye, Nagi vamos a probar eso mmm... que fastidio jajaja que... que es eso? de que está hablando? no es cierto van a copiar nuestro contraataque inmediato fue fuerte el pase se le fue largo se va a querer tirar la palomita no con la punta del pie así como hizo... con... el colorado ah, no la bajó la meter de bolea no, chabón ya vamos perdiendo por uno fue muy fácil no sé por qué no pudieron marcar es... un monstruo tiempo extra no, 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 no no quiero el tiempo extra bueno eso oficio de... digamos final, o sea de ending y también de escenas post créditos no? pensé que todo empezó bastante bien o sea, eh haciendo una buena técnica defensiva sabiendo cómo juegan los demás y pudiendo hacer un contraataque que por esto, ¿no? se convirtió en gol, ¿no? solamente un poco de puntería le faltó eso la definición ahí falló un poquito pero la verdad que fue buena lo que es la primera llegada, ¿no? pero nos contaban en que el otro se entusiasme demasiado y quiera organizar un contragolpe la verdad que de tal porque tiene al otro que tiene bastante habilidad es muy rápido, muy hábil y se puede estirar bastante bien así que lo usa totalmente a su favor, ¿no? aunque el otro es medio como que eh... le da igual, ¿no? todo le parece fastidioso pero aún así juega muy bien y sí hace lo que tiene que hacer así que... va a estar bastante complicado vamos perdiendo por uno tienen que ganar sí o sí y vamos uno abajo así que no sé cómo van a hacer para sobrevivir anímicamente a este partido porque la verdad que están eh... bastante jodidos, ¿no? encima hay que acordarse que juegan con uno menos porque uno de ellos eh... tira para el otro bando y como en este caso eh... no puede tirar para el otro bando eh... no va a prácticamente jugar así que están jugando con uno menos y encima perdiendo uno a cero con un equipo que eh... eh... los supera ampliamente, ¿no? así que bueno vamos a ver si es que utilizan la estrategia de eh... intentar recordar más o menos cómo hicieron sus goles anteriores para replicar los goles que hicieron, ¿no? así que bueno se me hace que acá quizás tengamos la remontada y alguno que haga el hack trick para eh... hacer que el otro quede eh... fuera de la tabla si es que llegaran a perder o no eh... así que por lo menos la tienen bastante complicada, ¿no? vamos a ver cómo van a remontar supongo yo que este partido va a durar algunos episodios así que me entusiasma bastante el diseño de lo que es la... chaquetilla de los demás, ¿no? o sea del equipo contrario que es todo negro le queda muy pero muy bien así que también es un punto favor así que bueno gente hasta acá el capítulo hoy muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo les dejo abajo descripción de video lo que es el grupo de facebook si se quieren unir el segundo canal si quieren creer chat el instagram si quieren tirar ahí unos mensajitos el twitch si quieren ver un saludo estos anillos de dolor que hay en ti florecerán en algo más hermoso en tus ojos mantén el fuego y la luz tu futuro mantendrás tu futuro mantendrás